El Centro Escolar del Cacerío Limón de Cantón La Chorrera de Santa Rosa de Lima La Unión realizaron un desfile para conmemorar el cierre del mes cívico. Para hacerlo, contaron con el apoyo de la banda musical del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya. Santos Álvarez comentó de la importancia que los estudiantes conozcan referente a la cultura y de la historia de la independencia patria. Ese es nuestro objetivo, motivar a los estudiantes, ya que ellos pasan solamente en las cuatro paredes, pues se sienten un poco aburridos. Y así nosotros los motivamos de esta forma, para que ellos les pongan más el estudio. ¿Estudiantes de qué grado? Desde primera infancia tenemos hasta noveno. Lo único que es primera infancia es un sector, este proyecto es de la Centroamérica y está en una casa vecina, ya que nosotros no tenemos una aula para darles y lo que nosotros quisiéramos es tener una aula para que ellos estuvieran también en el centro escolar, dentro de lo que es el centro escolar. La directora habló que debido a la falta de recursos económicos en la escuelita, no cuentan con los instrumentos para la banda de paz. ¿Cuántos años, profesor, llevaban de no realizar este desfile? Y estamos hablando de, casi no sabré decirle, fíjese, pero estamos hablando allá por el, quizás como el 2008, porque en el 2004, 2005, 2006, sí, ya después ya no se dio, por motivo de recursos económicos, que es lo que más afecta. ¿Siempre han recorrido acá el caserío? Sí, antes sí, siempre este mismo recorrido que vamos a hacer ahora. Lo único que antes contábamos con unos cuantos instrumentos y ahora pues ya no tenemos, porque eran bien poquitos, sí, y se nos molestaron y ahora ya no tenemos. Así es que en eso estamos, primeramente Dios, ¿verdad? Gestionar para que ya sea como comunidad educativa o alguien que nos done para poder tener nuestra propia banda, para así, ¿verdad? Que los alumnos se sientan mejor. Y nosotros también como docentes, ¿verdad? Ya contar con lo que ya tenemos. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.